Cada día, cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás. No te escondas, no me mientas, no me caes en el mar, porque te quiero, te quiero, te quiero cada día, cuando tú no estás. No te escondas, cuando tú no estás, cuando tú no estás.